Hola amigos, soy su amigo el filósofo. En esta ocasión vamos a discutir sobre un asunto muy importante, que es ni más ni menos que la muerte de Carlos Marx. Este personaje crucial del siglo 19, que falleció en 1883, un 14 de marzo, pero que en realidad marca la geopolítica del siglo XX. Tenía 64 años de edad cuando este hombre murió enfermo de los pulmones y deprimido por la muerte de su esposa y de su hija. Algunos dicen que se dejó morir, otros dicen que la propia situación lo mató. Lo cierto es que su muerte fue bastante polémica, su legado fue también bastante polémico, fue más polémico que Hugo Chávez o que un partido Real Madrid-Barça, fue más polémico que la humildad de Ronaldo o la superioridad de Messi sobre Ronaldo. En fin, este señor, Carlos Marx, cuando muere, es un objeto de disputa entre Dios y el demonio. Esto lo sé por Madame Blavatsky, que me reveló una conversación entre estas dos criaturas. Así es. Bueno, para muchos teólogos Dios no es criatura, lo sé, pero me importa un comino, que estoy usando una licencia poética. En fin, lo cierto es que Marx tenía elementos para irse a uno u otro lugar. El diálogo argumentaba que una persona que propugnara por una lucha del proletariado, por una especie de dictadura, que a través de la guerra sangrienta estableciera una felicidad, no podría ser una persona que se fuera al cielo. Oye, hermano, te voy a matar para que todos los hombres sean iguales. Por favor, se tiene que morir el señor, sí, e irse al infierno. Luego, tampoco podía irse al cielo una persona que negaba la existencia de Dios y que decía que la religión era el opio del pueblo. Sin embargo, Dios, diciéndole de una forma muy noble que él era todo amor, no le importaba, que incluso entendía que las buenas intenciones de Marx eran las de generar una especie de presencia del paraíso en la tierra, propugnando por una igualdad y una justicia semejantes a las del Nuevo Testamento. Ambos tenían argumentos muy fuertes para llevárselo, pero pues como no llegaban a una situación y Jesús ya le estaba hablando al daddy para decirle, oye, papi, se están enfriando las chelas, vente a chupar, pues Dios decidió legarle a Marx al demonio y éste se lo llevó muy felizmente como un gran trofeo que podría presumir junto con otros personajes. En fin, ya allá dentro del infierno, a la semana empezó a haber problemas. Las calderas dejaron de funcionar, siendo un lugar de un calor superior al de Mexicali. De repente se empezó a convertir en una especie de sitio polar y el diablo trató de ver qué desperfectos había. Todas las tuberías funcionaban bien, las máquinas funcionaban bien, pero de repente todo dejó de funcionar. Y entonces empieza a recurrir a otros demonios menores y les pregunta qué está pasando. Y ellos muy aterrados dicen que ese maldito de Carlos Marx estaba organizando una huelga porque estaban exigiendo derechos laborales para las almas en pena. Querían jornadas de ocho horas, querían condiciones contrarias a la de la enajenación en la que estaban viviendo. Querían un sueldo más justo. Querían ser gente que fuera beneficiaria de la plusvalía. Querían, querían varias cosas. Y entonces el demonio trató de conciliar con Marx y el sindicato que había organizado. Pero sus demandas eran tan poderosas que no logró convencerlos de nada. Y entonces tomó la decisión más difícil, pero también la más fácil. Y fue la de enviar a Carlos Marx al cielo. Todo se compuso a la partida de este señor. Cuando llegó al cielo, Marx fue recibido muy satisfactoriamente por San Pedro. Y el diablo también estuvo muy feliz. A las dos semanas el demonio quiso saber cómo le estaba yendo a Dios con Marx. Entonces tomó su teléfono y marca el número del cielo. Y entonces de repente pregunta, bueno, disculpe, ¿se encuentra Dios? Y le contestan del otro lado. ¿Dios? ¿Cuál Dios? Aquí todos somos iguales. Ese es Carlos Marx. Un personaje que no tiene cabida ni en el cielo ni en el infierno. Un personaje que tampoco puede tener cabida en la tierra. Si quieren hablar de tupías, piensen en Carlos Marx. No hay lugar para él y para personajes como él. Espero que lo entiendan, mis hijos. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao. Proletarios del mundo, uníos. Proletarios del mundo, uníos.